Venga, eso, ahora que te vas a llamar, Rigo Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Hoy me despacio para no sentir tus pasos Hoy me despacio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora aquí te vas, llévate mi vida entera No sé ya dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora aquí te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No vemos solo una compañía en tu retrato Y en las palabras suelo reclamarle a Dios Que ya no insista en arrancar de mis brazos Ya no podré soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora aquí te vas, llévate mi vida entera No sé ya dónde irás, pero hay tiempo que tendrás que partir Y ahora aquí te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Tienes minutos, te me vas Sé que es tu último suspiro Sé que mañana no estarás Y ahora aquí te vas, y ahora aquí te vas Y ahora aquí te vas, llévate mi vida entera No sé ya dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora aquí te vas, recuerda que el amor espera Y aunque me vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Muchas gracias, será hasta la próxima Chau, nos vemos